Oh, mi amor, mi cielo, yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime tú, mi amor. Te quiero ver contigo estar. Le ruego adiós, vuelvas, sí. No te olvidaré, lo sé, lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. Cómo lloraré, sí, por ti. Oh, mi amor, mi vida. Me muero, sufro si no estás. Oh, no, qué soledad. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime tú, mi amor. Ah, por siempre así, le ruego adiós, que vuelvas a mí. Oh, mi amor. Gracias.